Este sábado diecisiete, Casa Mía presenta al supergrupo Son Sabor. Son Sabor. Son Sabor, el son de mi tierra. Tocando de todo un poco, DJ Luis. Sábado diecisiete de junio, Casa Mía Restaurant. Veintiún mil cuatrocientos treinta, Cedar Drive, Sterling, Virginia. Informe siete cero tres cuatro veintiuno cero ocho cincuenta y dos.